Muy buenas amigos de YouTube, estamos siguiendo un nuevo video de Farafilter En este video veremos la predicción de los Winter Refresh en FIFA 21 Antes de empezar tengo que aclarar cosas y de hecho también explicar de que va este video Son los Winter Refresh y no los Winter Upgrades Que a ver, vamos a platicar, ya saben este video es de pláticas Ustedes le pueden adelantar si quieren ver solamente a los jugadores Pero voy a explicar cosas importantes sobre este mismo Como ya saben desde el domingo ya les había dicho que esta semana iba a estar bien ocupado con el tema de la mudanza Y con el tema de que iba a mandar a arreglar la compu Entonces tal no sé, un día si no era que no estaba en la casa Era que la computadora no servía, o bueno no servía sino que no la tenía O sea estaba en mantenimiento, pero ahorita ya tengo todo bien Solamente pues ya falta que instalen el internet en la otra casa porque no les dije bien Solamente que pongan el internet en la otra casa y ya voy a poder hacer los directos allá Pero bueno eso ya para después La predicción de los Winter Refresh, hay que explicar cosas para esta predicción Primero que nada que los Winter Refresh del FIFA pasado salieron el 14 de febrero Ahora, 14 de febrero, si no me equivoco fue la segunda o tercera, o sea tercera Segundo o tercer viernes de febrero No es que no, debería ser segundo Pero bueno, a ver En este caso, ¿qué es lo que pasa? Hoy es jueves, mañana salen los Icon Swaps 2 Ya es confirmado Tenemos predicción en el canal, si lo quieren ver Hablamos de los jugadores que yo creo que pueden llegar a salir O qué formato puede llegar a ser Igual eso lo hablamos en ese video, si lo quieren ver está en el canal Pero yo creo, a ver Los Icon Swaps 2 del año pasado salieron en diciembre Para la gente que se pregunte No, no salieron junto a los Winter Refresh Pero era porque el formato de los Icon Swaps del año pasado era como que más rápido O sea, duraba menos y aparte venía más rápido, básicamente Vamos a enseñar la siguiente foto del tema de los Winter Refresh Aquí está ¿Qué es lo que dieron o qué es lo que sucedió a la hora de meter los Winter Refresh? Primero, cuando salieron los Winter Refresh O sea, estas cartas azulitas Salieron los Iconos Moments Que muy probablemente salen mañana ¿Por qué? Porque ya tú buscas Nazario O sea, Nazario y te sale el 97 Y te sale una carta dinámica de Nazario O buscas Ronaldinho y te sale un Ronaldinho, si no me equivoco, de 95 Entonces, Winter Refresh el año pasado, el 14 de febrero Salieron junto a los Icon Moments Salieron también junto a mejoras a jugadores que estaban rindiendo bien O sea, si por ejemplo, la gente dice No, pues me voy a hacer a Bruno Fernández Te imagino que lo escucharon No, me voy a hacer a Bruno Fernández Porque le van a mejorar Le van a hacer un upgrade Para la gente que no sepa qué es eso Bueno, es porque en algún momento del FIFA Desde que tengo memoria En el FIFA, en estos tiempos Se sube la media de jugadores que están rindiendo bien Y si se le sube, por ejemplo Bruno Fernández sube un punto de media Sus cartas especiales también van a subir Eso es otro formato que si acaso hablo Si es que, voy a explicar ahora Si esta, bueno, los Winter Refresh no salen mañana Vamos a tener tiempo de hacer un video de upgrades No lo he hecho porque ese video Ya saben, yo soy de investigar De que cuántos, exactamente cuántos goles ha metido O asistencias, calificaciones, MVPs, tal, 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 tal No nada más de que pensar Ah, bueno, Bruno Fernández está jugando bien O Rashford está jugando bien Bueno, ya se le vamos a subir Me gusta hacer un poquito más elaborados esos videos Y por eso no he hecho ese video Porque no he tenido tiempo No he tenido tiempo para elaborar ese video Como les digo Si mañana salen los upgrades junto a los Winter Refresh Junto a los Second Swaps Que no creo Pero puede ser Pues ahí ya tendríamos O perderíamos la oportunidad De hacer ese video de la mejora En cartas de oro Antes en otros FIFA Se subía a jugadores ilimitados O sea, no había número de que No, pues nada más a 100 jugadores Les vamos a subir la media Nada más a 100 que estén jugando bien No a más O 50 Que el año pasado Les subieron solamente 50 Aquí lo están viendo En la foto ¿Qué más salió? Unos objetivos de ahí De jugadores objetivos Cuando daban jugadores En los SMS de ligas Ahí agregaron uno que otro Y el Twitch Prime El Twitch Prime En esta ocasión O sea, el sobre Si no me equivoco Lo dan Exactamente El 26 de febrero Si no estoy mal Solamente que no lo puedo ver A ver FIFA Nomás lo voy a checar de volada Twitch Prime Pero Si no me equivoco El loot O sea, el segundo loot Cae en febrero El 22 de febrero Eso sería El lunes A ver No creo que el lunes que viene Salgan los O sea, pero podríamos Si lo quieres conectar Bueno, podrían llegar a salir Si tú lo quieres conectar Obviamente ¿Qué conectamos? ¿Qué conectamos? Bueno Que el FIFA pasado Dieron el Twitch Prime El sobre de Twitch Prime Junto al Winter Refresh Que puedan sacar El Winter Refresh El lunes ¿Quién sabe? Lo que sí Es que ¿Va a salir o no va a salir? O sea, ya depende Ah, no sé Si qué fecha Puede llegar a salir Pero O sea ¿Qué saldrá o no? Eso sí Ya no lo sabemos Todavía no lo sabemos Este Entonces En este video Lo que vamos a ver De hecho Este es el equipo De los Winter Refresh Del FIFA pasado Aquí está Eriksen Ibra Bruno Fernández Ariola Con esto En base a esto Que se basan En dos cosas Para este equipo Que solamente ha salido Un FIFA Que fue el FIFA pasado En jugadores Que recién Cambiaron de equipo O jugadores Que están Haciendo una buena temporada Y los cuelan ¿Verdad? Entonces Esta predicción Vamos a ver Estos jugadores Azulitos El tema de los upgrades De que si Bruno Fernández Sube o no Y jugadores Que pueden subir de media Eso lo vamos a ver En otro video Si no salen mañana Porque si no salen mañana Me darían tiempo Ya me entiendo Bueno y aparte Hay que ver eso Para entender Por qué No sé De repente Pedro Neto No ha cambiado de equipo ¿Por qué lo metes? Bueno porque De repente Meten uno que otro Que está haciendo buena temporada Como este Pedro Neto Que ya pudo haber salido In form varias semanas Pudo haber salido Future Star Porque es joven Entonces aquí Bueno Lo podrían llegar a colar Porque está haciendo buena temporada Con los Wolves Creo que es de lo más resgatable Esta temporada En el Wolverhampton Luego Tendríamos A Angelinho Que es el mismo caso Porque luego la gente Si no explico todo eso Lo que acabo de hablar Me van a decir Pero si Angelinho No cambió de equipo Ya sé que no cambió de equipo Pero está haciendo una temporada Fue una temporada brutal O sea de sus mejores temporadas Yo diría que la mejor Esta Angelinho Me recuerda mucho De FIFA 15 Cuando jugaba en el City Yo siempre lo compraba En cualquier equipo En donde yo estaba Me compraba Angelinho Porque tenía un potencial brutal Y costaba 4 o 3 millones A lo mucho Y bueno Lo bueno de esta Angelinho Sería que ya daríamos De perdido un lateral Al izquierdo Aparte de Davison En la Bundesliga Entonces esto Me encantaría Claramente Ojalá y salga Ojalá y salga Pero bueno También vamos a ver Tres tipos de cartas Que yo creo que salen Si es que hay Winter Refresh Una Carta chetada Carta que haría De perdido Para que llamen la atención Los Winter Refresh Porque el FIFA pasado Fueron de que Lamentables De que no No quiero ver eso El peor evento Al final del FIFA El peor evento de FIFA Fue Winter Refresh La carta bonita Chida Sería un tipo aquí Tipo Ageliño Incluso con un poquito Más de ritmo Pero que le suban Que lo cheten así A 89 Un tipo Ageliño No que le pongan 83 Como el FIFA pasaba Un Bananjol Que ya sé Ageliño tiene Carta 83 ahorita Pero cualquier otro jugador Que le pongan 83 Tipo Bananjol Tipo Ake Sería como Pues si ya tenemos Muchos jugadores Que es lo que pienso yo Que va a hacer EA Pues que si sale Winter Refresh Los van a chetar O sea Los van a chetar Al nivel De Future Star Que el Future Star Chetaron bastante O sea De estos 88 Con stats brutales Dalot en sus dos Versiones Fue de lo peorcito Y tenía buenas stats Entonces yo creo Que si los van a chetar Siguiente jugador Phil Foden Foden de 88 Este sería Por buen rendimiento Del jugador Que está haciendo Una temporada brutal Con el City El City está jugando Pero bellísimo Aparte puede salir No sé Gundogan O cualquier otro La mayoría De los del City La verdad No todos Pero la mayoría Podrían llegar a salir Cor Que este tiene Una historia Bien curiosa Este Cor Una vez Me dio like En una foto así De la nada En Instagram Y de hecho Lo pueden buscar Es la primera foto Que subí Igualmente Si no la tengo Pública La poco publican En Insta Es una foto Con unos amigos Pero le dio like Y fue que Pues me sirve Y cambió de equipo El jugador Tiene muy buena Carta base Como para subir De O sea De De stats Porque tiene Creo que de 76 De media Y tiene 80 De ritmo Entonces imagínate Si le subes De perdido 84 Quedaría con un ritmo Pero escandaloso Un Cor Así 85 86 Me gustaría mucho Cambió Del Frankfurt Al Mainz Luego Frimponk Este jugador Cambió del Celtic Al Leverkusen En este caso Frimponk Es un jugador Que pudo haber salido En los ¿Cómo se llaman? En los Future Star Este jugador sería Bueno Esta carta sería Tipo como el FIFA pasado Como que Que dices Bueno A ver Laterales derechos No hay en la Bundesliga Sí Pero tampoco es como Que la gran cosa Se queda corto Ya con los laterales Que hay Entonces tendrían Que chetarlo Por lo mismo Que les estoy diciendo O sea Más Igual este Mojica Sería O sea Hablando de esta carta Mojica Que también cambió De equipo Esta carta 83 Sería como si lo hacen Sin ganas Como el FIFA pasado Yo creo De verdad Yo creo que las van a chetar Más Y no van a ser así Va a ser un poquito más Pero por eso Estamos sabiendo De todo tipo de medias Para que Puedan ahí tener Un poquito de De variación Vaya Kavak Este de 86 Ni tan mal La verdad Ni tan mal Jugador de Liverpool 81 de ritmo Me pueden decir Ya está Yo Gómez Y lo que sea Pero pues Algo fresco Nunca viene mal En la Premier De perdido Que corre 81 82 Y con eso Ya voy Bien Y nada Kavak Otro jugador Que cambió de equipo Pues el Schalke Se estaba obtiendo Era de los mejores Del equipo Y pues Terminó saliendo Me gustaría La verdad Como Winterfest Si sale Un equipo Diata Jugador que viene A refrescar El lado derecho De la Liga El problema Es que tiene 3 de skills Y 4 de pierna mala Le deberían De subir las skills Si quieren Hacerlo utilizable Y estaría bien Porque no tenemos Jugadores por la banda derecha De la Liga Miraminu Un jugador Un jugador Que este Si me gustaría Bastante En la Premier League Me gusta El jugador Body type Playing O sea Tiene una carta base Buena Para que lo cheten Y sea bueno Mínimo Un 85 86 Para que sea Utilizable Pasaríamos a Dennis Este jugador Que cambió de equipo Igualmente Si no me equivoco Del Brujas A El Con Entonces este Pues bueno Y más o menos Creo que tiene 4 skills Y 3 de pierna mala Sería Tipo Bebow Luego pasaríamos A Mesut O Sil Este jugador A ver Cambió de equipo Ya lo saben todos Pero tal vez Entraría solo Por el nombre Pero así Para usarlo Pues obviamente No porque daría Pocos links Más que con jugadores Alemanes La hazaña 84 de media Se fue al Gelas Verona Sería una carta Que no recordaría El Foodbeard Day Del FIFA pasado Pero tendría que subir Las skills O la pierna mala Porque tiene 3 y 3 Yo creo que si le deberían De subir a alguno Que otro Porque si no No van a ser Tan utilizables Maitland Niles Este jugador Lateral derecho Se fue Al West Brom Bueno Sería un lateral Derecho más Para la Premier League Le deberían de chitar Un poquito más Para que al menos Sea llamativo Ryan Que se fue al Arsenal Portero Que a ver Sería un portero Yo sé que a alguno Que otro le puede Llamar la atención De que vamos a probarlo A ver cómo va Pero bueno Eso ya depende mucho De cada uno O sea El tema de los porteros Es muy random Seri Jugador De 84 Yo creo que este sería De los más Cefesita En el equipo Si es que llega A salir en equipo Maele Si es que se pronuncia Así Este Yo lo firmo Pero muchísimo Es un tipo Caso Tabernier O sea Lateral derecho Que bueno Yo empecé a seguir A Tabernier Cuando tenía su carta 81 Y pues este Maele 81 Tiene un if Si saca una carta Así Yo creo que mínimo 85 86 Sería Y bueno Lo firmaría O sea Sería una muy buena carta Lateral derecho Para la Sería Que falta Que falta O sea A pesar de que esté cuadrado Faltan igualmente Bueno Ni tan mal Yo lo firmo Ya sé que está Dalo también Pero uno más No viene mal Link Gardinho Link Gardinho Que se fue al West Ham Este Que no está jugando Ni tan mal Tampoco es la gran cosa Pero Ni tan mal Ahí mandando a callar A los haters 88 de ritmo 86 de tiro Más o menos Bueno No estaría mal Sinceramente no estaría mal Obviamente esta carta Sería Para revivir el evento Me pueden decir Pero por qué le pones Esa stats Porque es Es no realista Es un juego Es un juego O sea Es un juego Y aparte O sea Si te Deberías de quejarte También con los eventos Future Star Con los demás Es un juego Al final de cuentas O sea Si sacan un Liga De 84 De 85 Como si fuera FIFA 20 ¿Quién lo va a usar? Pues no Nadie Entonces lo tendrían Que chetar Para que sea Util O sea Utilizable O llamativo La costa Que este igual Se quedaría muy corto Le deberían de subir Más el ritmo Para que llame más la atención Otro lateral derecho De la Liga Alemana King Que ya tiene carta de objetivos Por lo mismo Le dudo si sale o no Pero se fue al Everton Y bueno Stats Ni tan mal Pero a ver Ya en game Debería de ir diferente A las stats Yo creo Yo creo que si sale No sería tan bueno En el juego Pero tendríamos que probarlo Martin Odegaard Esta carta me gustaría Solamente el problema Es la pierna mala Lo único Porque todo lo demás Está bastante bien Buen ritmo Buen tiro Regate Pase Ni tan mal Se fue al Arsenal Porque no tiene oportunidades En el Real Madrid Jovic Que Bueno Básicamente lo mismo No tiene oportunidades En el Real Madrid Se fue al Frankfurt Y ya está metiendo goles Sería una carta parecida A su Future Star De FIFA 19 Ni tan mal Ni tan mal Yo a ver Le faltarían las skills Creo que tiene 5 Y pierna mala Y 3 de skills Pero si se la suben A 4 Vaya delantero Que tendríamos Para la Bundesliga Sansón Que este tiene 4 skills 4 pierna mala Índices de trabajo Alto alto Para hacer un medio centro Que se fue A la Premier League Francés Ojalá y salga Ojalá y salga Ya tiene carta 82 De la Champions Por eso le dudé Si sale o no Pero yo creo que Deberían de meterlo Para que sea más llamativo El evento Y luego Dos jugadores Que faltan Bueno Ya los vieron En la miniatura Pero primero El Papu Gómez Me encantaría Que salga este jugador Yo creo que Messi O si hay Como que carencias En la Premier League Digo La Liga Santander O sea como que falta Uno que otro O por lo menos Una opción más Que digas Bueno Si no me voy a rinde Este me voy por aquel Porque no sé Ahorita no se me ocurren Muchísimos O sea yo sé que está Messi Yo hago Félix Pero no es como que Un catálogo bueno Para la gente Que de repente No se ocupe otro Por un híbrido Que donde tiene Un argentino O del Sevilla Le da link perfecto A este Acuña Ni tan mal El Papu fuerte Que su carta 88 Es muy buena Y si saca una de 90 De verdad Yo les recomendaría Probarlo Porque el jugador Es bastante bueno Y Tomori Defensa central 89 de ritmo A ver Algo a algo Estaría ahí Sería parecido Al Future Star Del FIFA 20 Yo creo que Tomori Si sale fácil Si hay evento Winter Refresh Creo que el evento Sería mejor Que el del FIFA Pasado en cuanto a jugadores Pero los necesitan Chetar un poquito más Esa es una Y dos Que no saquen Nada más 50 jugadores O sea Con upgrade O si lo van a hacer así Que suban jugadores De buena media O sea No que Por ejemplo El FIFA pasado Subieron la media De bien poquitos Digamos Llamativos Subieron de 75 76 Pero que eran Jugadores para SBC Y ya está Y no me refiero A SBC Por media SBC De híbrido De ligas Y ese tipo De cosas Pero Ahí está Es que luego Se me iba a apagar El control Este Y bueno De hecho ahorita Yo creo que voy a estar En Twitch En directo Platicando del tema De los icon Moments El tema de Este video también Si es que lo quieren Platicar Creo que también Deberían de meter Algo diferente En este evento Si sale Para que sea llamativo A ver Si va a ser Puro evento de cartas Ojalá y no salga Pero si va a ser Un evento Donde Se la piensen O por ejemplo Que el evento Carnival Si quieren Predicción de eso Lo podría pensar Carnival fue un evento De FIFA 19 Que se inspiraba Más o menos En Brasil En los carnavales Iba a decir Carnivales Podría llegar A aparecer Ese evento Porque está En el código Porque aparte Se filtró Que van a dar Una jersey De eso Si la dan Mañana Yo creo que Ese evento No faltaría Ni casi O sea Máximo Tres semanas Para que salga Este evento Para predicciones La predicción De los upgrades Nada más Denme calma Por favor Porque si estoy Más ocupado Que nunca Ya cuando esté En la otra En la otra House En la Fora Filter House Este pues ya Voy a estar Con un horario Mejor Solamente hay que Seguir trabajando Para acabar Ya todo chido Allá Pero bueno Creo que ya O no No les dije Bueno Si te ha gustado El video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Si quieren Un video De upgrades Si mañana No salen Obviamente Denle mucho amor A este video Mucho mucho apoyo Y ya Yo creo Yo creo que lo haría Si tengo tiempo Y nada Les mando Un corazón Este Comparte el video Con tus amigos Y ya está Me cago en la boca Esto ha sido todo Yo soy Profilte Nos vemos hasta la próxima Chao Yo кам